Respecto a la convención de Singapur, que entró en vigencia en marzo del 2020, este año, Argentina no está adherida todavía. Sí, son mediaciones, no arbitraje. La ley de Singapur habla solamente de la parte de mediación. No sé, Mónica, si querés que te explique algo más con respecto a esta convención. Tiene una ley que ya, les repito, entró en vigencia en marzo. Tiene un articulado donde explica cómo va a ser el procedimiento de mediación, cómo se eligen a estos mediadores, que seguramente vamos a estar en un listado como para poder trabajar esta convención, que es tan interesante, y creo que más allá de las mediaciones que nosotros realizamos por nuestra cuenta, que la puedan utilizar los países en las controversias comerciales, realmente nos trae mucho trabajo a nosotros, y además abre el abanico al diálogo entre esos países y esas empresas o entidades que tienen estos inconvenientes comerciales. Así que, pues, otro paso adelante de lo que es la cultura del acuerdo y la cultura del diálogo. Realmente, a mi entender, esta convención es fantástica. Ojalá que todos los países así lo entiendan y comiencen a adherirse, porque fomenta precisamente eso, que nosotros lo que hablamos, por ejemplo, relaciones internacionales, es, o relaciones bilaterales también, es eso precisamente, siempre el diálogo, la comunicación. Y a través de la ley de mediación de Singapur, se van a, el mediador va a poder trabajar con esos contratos, y acá sí, es lo que dice siempre nuestro maestro, el doctor Elisabequi, tenemos que aprender todos los términos y saber qué es todo. Los hemos nombrado en varias oportunidades, no se los voy a nombrar ahora para que lo tengan como tarea para el hogar, para que revisen los apuntes y vean las publicaciones sobre todo lo que tenemos que saber nosotros en cuanto a lo que son contratos inteligentes, qué son los bloques, todo eso, que los mediadores ya vamos a empezar a trabajar. no solamente por la ley de mediación de Singapur, la parte comercial, sino que la vamos a utilizar en nuestras mediaciones privadas, porque si tenemos un caso de un incumplimiento contractual, o mismo nuestro propio acuerdo, ese acuerdo, vamos a trabajar también con esos contratos inteligentes. como y para finalizar les comento algo, estos contratos inteligentes que nosotros vamos a tener encriptados en nuestro trabajo, nos va a avisar antes de que cuando inmediatamente la gente lo esté incumpliendo, inmediatamente lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque ese encriptamiento se va a dar para ese acuerdo entre requerente, requerido, los abogados y el mediador. Es decir, que va a estar encriptado para ellos solamente. Y ahí vamos a saber si hay un incumplimiento o no y vamos a volver a trabajar en esa mediación que finalizó el acuerdo, pero que tenemos que reabrir por el incumplimiento. Con respecto a lo que es mediación o arbitraje, en mi caso, que vengo de profesiones anteriores, como Marianela Rizzo, que es martillera y corredora pública también, yo le he sido por más de 25, casi 30 años, y siempre, sin haber sido todavía mediadora, he puesto en los contratos de locación, en los contratos de compra-venta, cualquier tipo de contrato que realizaba, la cláusula que se llama MED-ARC. Por esa cláusula, todas las partes que lo firman están de acuerdo en ir antes de a una instancia judicial someterse a un arbitraje, pero primero a una mediación. Así de esa forma, nosotros aseguramos en los contratos escritos que ahora, bueno, cuando hagamos los contratos vía tecnología también, la vamos a continuar utilizando, de esa manera tenemos las dos vías abiertas. Primero, ir a mediación, y si la mediación, como dijimos al principio, resulta exitosa parcialmente, solicitar que aparezca en escena el árbitro que él va a emitir un laudo. Así que siempre, dentro de lo que son los métodos adecuados y colaborativos de resolución de conflictos, que nosotros como mediadores, como operadores, queremos que cada vez llegue a más gente, se jerarquice más nuestra tarea, y va a depender mucho de nosotros, del trabajo que hagamos cada uno de nosotros en esa educación, en esa difusión, y en esa capacitación que cada uno, tanto Daniel como árbitro, y nosotros como mediadores, y capacitadores, también continuamos capacitándonos, como para, como en este caso, bueno, que estamos todos, de pronto, el 100% utilizando las nuevas tecnologías, los que, hay muchos que, bueno, hemos tenido el privilegio de comenzar a estudiar antes, aunque nos cuesta, y mucho, y, así que bueno, no sé si Daniel, vos querés despedirte, yo quiero agradecer a todos los que, que estuvieron, por nosotros, compartiendo, esta charla, y, y les pido, como Mari, que soy, que estoy, siempre difundiendo, sembrando, y educando, la mediación, que sigamos adelante, todas las personas que están acá, grandes maestros, grandes capacitadores, grandes mediadores, en todos sus ámbitos, que continuemos, luchando, por que se jerarquice, cada vez más, y que seamos más visibles, como decimos siempre, seamos visibles, eduquemos, sembremos, no paremos nunca, de sembrar, esta cultura de paz, y esta cultura del acuerdo, que, que nuestros amigos, la gente interesada, entienda, que puede, resolver, sus conflictos, con nosotros, en cualquier ámbito, y, sin necesidad, del desgaste, de un, de un expediente judicial, así que, los invito a todos, a que continuemos, cada uno de nosotros, que lo sé, que lo están haciendo, a seguir separando, a seguir educando, y a seguir capacitándonos, nosotros, porque, todo es tan dinámico, que para nosotros, como mediadores, cada vez, tenemos más herramientas, utilizamos las multidisciplinas, nos acompañan, en comediaciones, en otras provincias, realmente, no son solamente, abogados, como somos acá, en la provincia, de Buenos Aires, para las prejudiciales, así que, amigos, a continuar, sembrando, nuestra profesión, que, tiene que continuar, jerarquizándose, y, y que llegue, a todos lados, porque realmente, es pacificadora, nosotros, estamos cumpliendo, una función, social, siempre, sea mediación, comunitaria, sea mediación, empresarial, sea en familia, siempre, siempre, nuestra actuación, cumplimos una función social, para las partes, y para todos los demás. y para todos los demás.